Cuando empezó era imparable, ahora no es nada. Lo mejor de dos mundos se fusiona para crear la combinación perfecta entre espacio y deportividad. Mitad sedán, mitad SUV. Nuevo Fiat Fastback, la evolución del auto. A los genios se les ha llamado locos. A los exploradores, inconscientes. A los valientes, impacientes. El adjetivo no importa. Ellos y ellas son excepcionales. Así la costeña quiere reconocer a los mexicanos y mexicanas de 100 como tú. La costeña, 100 años, por sabor. Una parte de mí quiere tener el cabello libre de casting, pero la otra quiere mantenerlo suave y brillante. Hey, ¿y si les digo que ya no tienen que elegir? Ahora puedes tenerlo suave. Nuevo Head & Shoulders, limpieza y revitalización de aceite de argan. Su fórmula deja tu cabello hasta 100% libre de caspa y al mismo tiempo revitalizado. Suave y brillante. Esta mitad de año es la excusa perfecta para retomar tu meta de ser bilingüe. Por eso en Open English te queremos dar tu curso a mitad de precio. Así es. Aprovecha y aprende inglés en la plataforma que te enseña con profesores nativos. Anímate, porque ser bilingüe es mucho más fácil de lo que crees. Inscríbete hoy en OpenEnglish.com Este domingo, si tuviera 30. La Bamba. Héroe de Centro Comercial por Golden. Con una gran filmografía. Casi como un sueño, ¿de verdad? Siendo un ícono de la moda. Ah, claro. Un segundo. Llega al grupo más exclusivo de Golden. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Jennifer Aniston. Eso soy yo. Con una significativa presencia en cine y televisión. ¡Es hermoso! Creó un fenómeno mediático que la llevó a la fama mundial. No todos pueden hacerlo. Pero es la verdad. ¿Sabes qué adoro más? Un talento indiscutible. ¿En serio? Y una belleza incomparable. Está en clases de spinning todo el tiempo. Sí, tienes razón. Jennifer Aniston. Forma parte de Elite Golden. Ay, llegó el gran día. Seguimos con la boda. ¿Confirmado entonces? Sí, confirmado. Todo está listo. Ya tenemos todo. Todo la iglesia. 800 invitados. Mil regalos. Menos la novia. Ana Paula. ¡Regrésate a la iglesia! Aparta la fecha y no te pierdas. ¡Cásase quien pueda! ¡Bolones! El crimen no tiene límites. Fuerzas del mal han buscado a sus descendientes. Y solo una persona podrá detenerlo. Eric Zoolander. Nadie lo ha visto en años. Estoy fuera de la moda. Perdí la pasión. Encuéntrate. Trato de averiguar quién asesina a las popstars del mundo. Y ves mi única oportunidad. Que comience la fiesta, mi colega. Entonces lo haré. Zoolander 2. Estrena este domingo por Sala Golden. El verano llegó a Golden. Es lo que más te gustaba hacer a los 12 años cuando estabas soleado. Disfruta el sol. Hoy es tu día, Summer. Esto es un paraíso. La playa. ¿Quién quiere ir a la playa? ¡Yo! Y la mejor compañía. Esto es exacto lo que tenía en mente. Sumérgete en toda la diversión que tenemos para ti los fines de semana. I can't do it. En Golden. Encuéntrenme en la playa. Cuando buscas arreglar el caos. Trato de ser bueno. Y no sabes que eres parte del problema. ¿Y si es algo malo? Es escandaloso. ¡No somos gloriosos! ¿Qué está pasando? Han desatado el potencial del cerebro. La bestia ya viene por ustedes. Alguien venga a salvarlos. Fragmentado. Este miércoles por Golden. También viene por ti. Estás en Golden. Regresamos. 33 años seguidos en el béisbol. Y todos sabemos que no hay simpatía entre estos dos jugadores. Y sabemos que no se llevan muy bien.